¿Qué es el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y la suma de voluntades con la iniciativa privada? La alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán, en compañía de la presidenta del sistema DIF municipal, sigue distribuyendo ayudas reafirmando así el respaldo de su gobierno ante la contingencia sanitaria surgida por el COVID-19. En esta ocasión se entregó en domicilio los productos de la canasta básica a vecinos de la colonia Tamaulipas para que se pueda sobrellevar la pandemia del coronavirus y donde la mandataria destacó que con el respaldo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la labor coordinada entre sociedad y gobierno se podrá superar la situación reiterando que los paquetes alimenticios llegarán a cada colonia, sector y comunidad que así lo requiera, puntualizando que los altamirenses no se encuentran solos y la ayuda fluirá a las familias que así lo requieran, tras verse afectada a su economía por la pandemia del COVID-19. Cabe señalar que esta entrega de apoyos forma parte de las más de 30.000 despensas que se distribuyen en una primera etapa, tanto en el sector urbano como en el área rural, con aportaciones de los gobiernos estatal, municipal y del empresariado de la zona, que se ha unido a la convocatoria. Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.